Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí continuando con nuestra querida Carolina Mina, ya sabéis la tenista que quiere ser top 1 mundial para poder jugar un torneo muy especial. De momento estamos en el nivel 18, nos faltan dos puntitos todavía, ranking de top spin somos número 7, ahí estamos, subimos dos puestos en el ranking y de momento vamos top 1 de la temporada y es porque ganamos el Open de Australia. Hoy nos toca jugar pues tendríamos el torneo de todas las estrellas, tenemos un torneo de todas las estrellas, ¿lo jugamos o no lo jugamos gente? A ver, ¿sabéis por qué? Lo voy a jugar, bueno lo voy a jugar de momento, vamos a ver que podemos hacer, esto todavía no, formato tal tal, vamos a irnos directamente al, bueno, espérate, vamos a conseguir un poquito más de experiencia, eso sí, un desfile por ejemplo, ole, ole, perfecto, y vamos a jugar finalmente el torneo de todas las estrellas. Esto lo voy a jugar por un suscriptor, más que nada, porque a priori va a jugar los torneos estos de dos estrellas para obtener un poquito más puntos en el ranking, pero lo dicho, ¿no? Porque también tenemos el de el Tennis World Finals. Vale, vamos a hacer un cambio de planes, vamos a hacer un cambio de planes, más que nada porque esto da menos puntos que el de dos estrellas, lógicamente, así que para agosto vamos a jugar el torneo del Tennis World Final, que no nos dan puntos ninguno, y por tanto el torneo de todas las estrellas, lo siento, pero no lo voy a jugar, porque quiero obtener pues las máximas puntuaciones, así que sí, me mantengo, me mantengo como estaba. Vamos a hacer de la pista dura, ¿de qué? ¿de qué jugamos? Está igual, ¿no? Vamos a jugar este torneo de Dallas, vamos a ver cómo es. Ok, ¿y el otro cómo es? ¿El de Moscú? ¿El de Moscú? ¿El de Dallas? Venga. Vamos a jugar este evento menor, más que nada por los puntos, ya sabéis que queremos ser, pues, quedar top 1, es lo que queremos, ese es nuestro objetivo. Así que vamos a asegurar, vamos a asegurar directamente. Rival Luz Acosta, hace mucho tiempo que no juego, tengo que dar las gracias a fan de trenes, creo que se llamaba, me parece. Si no me equivoco, fan de trenes, el suscriptor, porque apoya bastante el canal, además comenta muchísimo. Y bueno, está muy pendiente de la serie, y la verdad es que me alegro. De hecho, creo que su padre también juega y tal, y la verdad es que es que mola, ¿no? Bueno, nos hemos vengado ya de unas cuantas, así que de momento lo que hay que hacer es mantener las victorias, eso sería lo suyo. Así que nada, fan de trenes, muchas gracias por ahí, por apoyar, y bueno, vamos a ello. ¿Cuándo subiré el vídeo de... ¿Cómo decirlo? Del emulador, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues cuando quiera, la verdad. Cuando tenga ganas, me apetezca. De momento no me apetece. Pero lo que es seguro es que los quiero hacer justo para cuando termine la serie, ¿vale? Cuando termine esta serie, pues seguramente lo haga, y seguramente lo ponga para los usuarios que se hayan unido como miembros del canal. ¿Vale? Que no sea gratuito. Luego, más adelante, pues ya saldrá. ¡Ojo, que llega! ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Buen puntito! ¡Ha llegado, eh, la chica! ¡Madre mía, cómo ha llegado! Y pues toma, de revés. ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Profunda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nada! Somos una locura de saque y volea. Así que seguimos. Este torneo debería ser bastante rápido, Uti. Lo voy a dejar para aquellas personas. Podría hacer algún corte y tal. Pero realmente, pues, lo voy a mantener, ¿no? A ver la dejada. ¡Uy, la dejada! Vale, subimos. ¿Llega? No llega. Perfecto. Ha sido justo. Justo la profundidad que necesitaba. Vamos a ello. ¡Buenísima! Angulamos y subimos. Y ya está. Boleamos con ella. Perfecto. Esto me viene muy bien para pillar un poquito de tacto. Porque, lo dicho, hace mucho tiempo que no juego. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no juego. Por lo tanto, pues... ¡Toma, Ace! A ciento... 177. Y ojo porque a lo mejor podemos conseguir el máximo... Los máximos puntos seguidos. Cortado. Bueno, espérate. Vale. Buen ángulo. Corre, 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 corre. Y ahí. Profunda. Y subimos. Fuerte. Ay, pero quería volearla. Mierda. Que me gana, ¿eh? Me gano. Me cago en todo. Cada vez que digo esto... La otra vez también pasó. La otra vez también pasó. Tendría que haber hecho una dejada paralela, pero me daba mucho miedo. Lástima por no haber voleado, tío. La que yo quería volear. Profunda. Vale. Dejadita. Y... ¡Patu! Casa. ¡Ojo! Ahora sí. Madre mía, ¿eh? Ha luchado. Lo ha luchado al final, ¿eh? Ah, mira. Voy a dejar la RP esta. Que está guapa. Que antes se veía... Se veía un cuadrito superior izquierda. O sea, en la parte superior izquierda de la pantalla se veía el cuadrito este de 2K. Porque la pista no es oficial. Entonces, en todas las pistas que no son oficiales, pues aparece ese cuadrito de 2K. En fin, continuamos. Objetivos del entrenador, obviamente, están todos pillados. Jugamos siguiente ronda ahora. Y vámonos contra Michelle Menard. ¿Voleas espectaculares? ¿Contra esta hemos jugado? Yo creo que no, ¿no? Bienvenido a la arena de Texas. ¡Ladies y gentlemen! ¡Los jugadores! Aunque una cosa curiosa es... Una cosa curiosa diría que es... Que muchas de las chicas son... Sake Red o más que Sake Red son muy de volea, ¿no? O tienen muy alta puntuación en la volea. Es lo que estoy viendo en el... Aquí, en el de esto, ¿no? ¿Se tira o no se tira? Vale. Ok. Vámonos. Vale. Preciso. Bien. Y bien. Perfecto. De momento, passing wide. Obviamente, esto con... Con una chica top, igual... No me saldría tan bien. La verdad. Las cosas como son. Pero bueno. Vamos a ver si podemos dejarla a cero. Estaría bien. Estaría bien. Ojo de espalda. Subimos. Flojita. Y... La reventamos. Sí, señor. Buen punto, buen punto. Hemos golpeado de espalda, ¿eh? Eh, por cierto. Ayer... Ayer para mí, claro. Opa. Cortita. Nah. Quería de más... Nah. Qué coraje. Quería... Cerquita de la red, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ello. Bien cubierto el paralelo. Y perfecto. Cubrimos muy bien. Pero eso. El otro día... Uh... El otro día cuando el pádel, pues intenté ese golpe, ¿no? Ese golpe de espalda. Me sale el gran Willy. Eso es así que me sale. Me sale el típico de Kirgui. Me salen algunos que son por la espalda. Ojo el globaco, ¿eh? Ojo que la pilla. Flojita para que tenga que venir. Y profunda. Vamos. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sí, señor. Estoy jugando ahí. Me encuentro... Bastante bien. Buen ángulo. Y ahora subimos. Si es que hace falta. Vale. No le ha boleado porque no me ha dejado el juego. Ya que iba afuera. A veces sí deja, aunque vaya la pelota afuera. Pero en raras ocasiones, la verdad. Así que guay. Continuamos. Y a por la final. Vamos a ello. Contra. Carrie Diniz. No me suena tampoco. Otra artista. Ah, no. Esta es artista de las dejadas. Ojalá me haga alguna. De la arena de Texas. Bienvenido a la final de Dallas O'Hare. Vale. Le sacamos una cabecita a la chiquilla esta. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal. ¿Me hará dejada? Pues si me la hace, mejor. Me ayuda a subir. Así que, venga. Vamos a ello. Tenemos la final, si no me equivoco. Y buscamos... Uh. Buscamos el Ace. Vale. Cuidado. Mira, dejadita. Profunda. Y llega. Pero la tira afuera. Levantamos los brazos. Toma, dejadas. Bien. Muy buena. Sí, señor. Y ahora... A subir. Va a llegar. Sí que llega. Y ya está. Perfecto. No hace falta ver la rete. Así que sigamos. 2-0 de momento. Vale. Nos defendemos. Intenta buscar profunda. Vale. Nos defendemos también. Me la como. Bola muy profunda. Ahí está. Angolamos. La boleamos. Porque nos sentimos muy seguras. Y ya está. Buena boleita. Y ahí no tiene nada que hacer. Perfecto. 4-0. Y seguimos con nuestra táctica. Táctica de... De saque red. Y de hacer algún Ace que otro. Normalmente suelo tirar paralelo. A ver el angulito. Uh... Ni tan mal. Y esto ya lo tenemos ganado. ¿No? Le damos ahí un poquito de... De potencia. Y colocación. Y bastante bien. No son rival. Estamos muy por encima. Somos la top número uno. O sea que... Uy. Cuidado. Buenísima. Ah, tío. Cada vez que hablo su vuelta. De verdad, eh. Cada vez que hablo... Eh... Pierdo un punto. O lo que sea. Buena. Flojita. Y la tiro fuera. Vale. No era tan fácil. Vamos a ello. Buena. No. Y la tiro fuera de nuevo. Me cago en panini. No se está saliendo lo de subir, eh. Venga, va, eh. Va, 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 va. Vámonos. Bien. Vamos a quedarnos de fondo. Nos castigamos. Hemos jugado mal. Pues ahora vamos a jugar bien. Ahora sí que subimos. Perfecto. Bien. Lo celebramos. Buena derecha. Y a subir. Y va... Eso, va fuera. Va fuera, pero... Por poco, eh. Tampoco ha ido por... ¿Qué hace? Que me he movido demasiado. Me he movido demasiado. Vamos a ver si la engañamos. No la hemos engañado. Profunda. Y nos echamos para atrás. Perfecto. Pues... Vamos a por... La bola de partido, ¿no? Vamos al cuerpo. Bueno, qué buena. No me la esperaba, tío. No me la esperaba. Vale, tranquilidad. Bien. A los pies. Me invierto. Angulito. Y hasta luego, amiga. No, ¿qué ha pasado? Que no le he dado. Quería hacer una dejada. Bueno. Hasta luego, amiga. Venga. Madre mía, ¿pero qué ha sido eso? Vaya bote pronto. Es verdad que también somos... También tenemos algo en el bote pronto, ¿no? O en la primera volea o algo así. En la primera volea no. Pero en el bote pronto sí que tenemos algo, creo. En fin. Vamos a volver al menú del Tornado. Y vamos a por los máster. Nuestro objetivo ahora mismo es simplemente sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos. A nosotros no nos da igual los fans, nos da igual todo, gente. Por eso no he jugado... Aunque algunos me lo han pedido. Pero por eso no he jugado... ¿Cómo decirlo? El torneo este de los fans. ¿No? De Las Vegas. Que es muy chulo. Pero bueno. Ese ya lo jugamos con Carlitos Alcaraz. Así que si queréis verlo, pues podéis ir a esa serie. Que la recomiendo muchísimo, ¿eh? La serie de Carlitos Alcaraz. En el Toe Spin 4. La recomiendo un montón, un montón, un montón. Campeón del torneo de tal. ¿Qué torneo? Bueno. Vamos a ello. Vamos a ello. Esto se supone que no daban nada. Se supone. Vamos a ver un momento el ranking. Seguimos exactamente igual, ¿no? Perfecto. Y aquí nosotros hemos sumado 350. En cambio, Carolina Wozniacki, que creo que también ha ganado, ¿no? El de Las Vegas, pues se ha quedado con los 1500. De hecho, vamos... Uy, perdón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Dónde está aquí Wozniacki? Aquí está. Está la número 1. Y vamos a ver que en la temporada... Sí, exacto. Llegó a la final del Australia Open, que fue con la que ganamos. Y en todas las... El torneo de todas las estrellas, pues ha ganado. Pero ha ganado, ¿qué? Ha ganado fans, ¿no? De hecho, podemos ver los fans por aquí, que están los últimos, ¿no? Aquí están los fans. Bueno, ha subido un poquito más de posición, entiendo. Nosotros tenemos también unos cuantos fans. Veremos si ganamos Gran Eslana, a ver qué pasa. Pero entendería que no lleguemos al nivel de Serena, ¿no? Bueno, de momento, evento especial. Voy a seguir haciendo estas cosas, ¿no? Vamos a lanzar la página web aquí en Sevilla. En su ciudad. Y, bueno, pues obtenemos esos fans. 272.887. Venga, vamos a por el Master 1000. Y vamos a ver por cuál jugamos. ¿Jugamos Roma o jugamos...? No, vamos a jugar... Me gusta la pista dura. Así que vamos a ello. Aunque ya sabéis que mi Master 1000 favorito es... Diría que Roma, ¿sí? Diría que Roma. Liu Chan. Contra esta ya jugamos, ¿no? En su día vamos a ver el cuadro. Somos top número uno. Ah, no. No somos top número uno aún. Claro, todavía no somos top número uno. Claro, claro, claro. Es William, no entiendo. Vale, pues jugaremos contra Svonareva, Laura Ackman y contra Serena Williams, que nos tiene que tener ya tirria. Y luego por ahí está Safina, está Ivanovich, está... ya está. No hay más nadie. Así que vamos a ello. Jugar siguiente ronda. Ahora, y vámonos que nos vamos, ¿no? Experto en voleas bajas. En voleas bajas y voleas espectaculares. Pues sí, artista de las dejadas y golpe de gracia. No tiene mucha volea, pero bueno. Vamos allá. Vamos a ello. Venga, que tengo ganas. Vamos, que tengo ganas. Ya sabéis, es un Master Meal. Potoma, amiga. Primer set a tres juegos. Y ya está. No hay más set también. Madre mía, que me la colocamos. Treinta. Ahí vemos el marcador a la izquierda también. En el escenario, me refiero. Vamos a ver si podemos engañar un poquito. Vale, cubrimos. Y madre mía. Madre mía, cómo hemos boleado. Mira, mira cómo ha salido la bola disparada. Vamos a jugar cortadete. Y madre mía, súper agresiva estamos. Otra vez, mira. Para un lado y para otro. Hemos tirado la bola en las columnas esas del fondo. Y se han metido detrás del reloj. Vale, cuidado. Podría haber subido. Pues me alegro de no haber subido. Vamos a buscar ángulo. Y vamos a buscar aquí potencia. ¿Vale? Buenísima. Ya, es que le he dado a dejada, tío. Estaría muy bien poder cancelar el botón, tronco. Porque quería hacer una bolea dejada. Y justo me hace el globo y justo le di. Muchas veces las bolas vienen tan rápidas. Oh, mamá. Vale, ahí no hay nada que hacer. Bueno, no pasa nada. Un 30 nada. Vamos a ver si podemos hacer algo. No me gustaría perder. Se nota ya aquí que el nivel es mayor. Llegamos aún así. Y aquí ya no llegamos. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Uf. Vamos a tener que jugar muy bien. Sí, sí, sí. La está colocando estupenda. Estupendamente. Ya. Uf. ¿Buena? No. ¿Por qué me he ido tan a la derecha? No quería eso. Porque estaba apuntando también. Quería quedarme en el centro. Pero a la vez estaba como apuntando hacia la derecha. Fallo, fallo mío. Totalmente. Uy, 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 uy. Venga, vamos. Apuntamos al cuerpo un poco. Que se tenga que desplazar. Y esto ya es ganador. Se ha tenido que desplazar un poco al pasillo. Sin cubrirse de revés. Así que bastante bien. Y las voleas bajas que ya veis, ¿no? El nivelito de voleas bajas. Es una locura. La verdad que se ve muy bien el marcador en la pista. ¡Ojo! Que hubo en revés. También te digo, ¿eh? Subimos. Y ya está. Y qué bien apretado. Que no era fácil. Vamos a tirarle un poquito al centro. Vale. De momento no subo. Ahora sí. Cubrimos bien. Buena. Y buenísima. Perfecto. Muy bien. La verdad. Muy bien. Vale. Viene al revés también. Vamos con un poquito del paralelo. Otro poquito del paralelo. Aunque me ha salido bastante mal. Abrimos un poquito también. Vamos a abrir todavía más. Y aquí ya la tendríamos. Ahí está. Y subimos. De revés. Uy, qué mal. Flojita. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Ha sido bote pronto al final? Vamos a fijarnos. Mira, 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 mira. No, no ha sido bote pronto. Por poquito. Me lo había parecido. Y bueno, aquí ya pues fácil, ¿no? Ahí ya pues fácil. Bien. Profundo. Y qué lástima. Me falta ahí profundidad. Bien. Uf, no hemos quedado fuera. No hemos quedado demasiado. Ese revés paralelo era, bueno, pues para intentarlo ganador. Muy bien, un cortadete. Ya me lo he estado intentando hacer varias veces y lo tenía que haber cubierto. La verdad, aquí me lo ha vuelto a hacer. Lo bueno es que ya sabía para dónde iba a apuntar la desgraciada y esto me ha pillado. Muy bien la china, ¿eh? Me cago en todo. Me cago en la china, colega. Buenísima. Pua, vaya dejada de mierda, loco. Va a cubrir. Y perfecto. Bien en lista de este paralelo. Punto de partido de nuevo. Vamos a cerrar un poco más el centro. Y para ti que va. Buena dejada. Y ya está. Se ha quedado ya. Se ha quedado ya. Bueno, al final le hemos roto. Que es lo que yo quería. Lo que pasa es que nos ha recuperado tres puntos de... De partida. Pero bueno, bien. Y ahora, ¿a quién nos tocaba ahora? ¿Es Bonareva o quién era? Se me ha liado, ¿no? Sí, es Bonareva. De nuevo. Golpes bajos y fatality. Vale. Hay que tener cuidado porque ya no me acuerdo de nada. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, amigos. Ahí estamos. Molaría ganar todo, ¿eh? La verdad. Bien. Empezamos con un buen ace. Y vamos a ver si podemos encadenar ace también. Bien. Bolea baja. Y flojita. Que tenga que venir. Y ya está. Perfecto. Vamos. A ver, flojita. Buah. Vale. Recordemos que esta tenía potencia, ¿no? Un poquete. Vamos a cubrir el paralelo. Buena ahí. Ostras. Chaval. Me estoy moviendo muy raro. La verdad. Las cosas como son. A ver si podemos hacer un ace. Me ayudaría un poquete. Oh, cañito. Cañito. Venga, va. Buenísima. Va a llegar. Y perfecto. Muy buena es Bonareva. Vamos a buscar la T. Que a lo mejor no se lo esperaba. Y no está tan mal. Creo que no tendría que haber hecho. Ojo. Bueno. Espérate que llega. Y a esa llega también. Vamos. Vaya dejadón que he hecho paralelo. Ese dejadón ha llegado increíble a la otra. Pero el dejadón paralelo que he hecho ha sido una locura. Esta la quería meter más profunda. No he podido, pero bueno. Y aquí la dejadita ya de vacileo, ¿no? Ya la volea corta. De vacileo por completo. Vale. Vamos a ello. Uf. A correr. Uf. Verás. Vale. No ha sido profundo. Por suerte. Madre mía. Vale. Me he colocado ahí un poco raro, ¿eh? ¿Otra dejada? Ojo, ¿eh? Bien, bien, bien. Esta vez me ha salido mucho más profunda. Sí, señor. Esta vez lo he hecho mejor. Esta vez lo he hecho un poquito mejor. Boleamos. Y cruzamos ahí a tope. ¡Qué lástima! Vale, estoy... Estoy out. ¿O no? A los pies. Vale, bien. Y angulito. Respiramos. Y qué lástima que esa no ha salido tan bien, ¿eh? Y dejadón. Qué lástima el dejadón. Que no ha salido. Me hubiese gustado, ¿eh? Que hubiese salido la dejada. Pero bueno. Buena, buena. No llegan. Vale, bien, 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 bien. No aprovecha mucho las dejadas que le estoy haciendo. Buena. Y aquí lo debería tener fácil, ¿no? No llegas. Muy profunda esa bola. Y sube demasiado. Vámonos. Punto de break. Dos bolitas. Vamos a ver si quería de revés. Pero bueno. Es que no puedo con Betis. No debería. Llego, 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 llego yo. Y la tira afuera. Bueno. Pues nada. La más fácil. Y la pobre lo tira afuera. Nada. Está desconectada. Mentalmente está desconectada. Vaya, veis que le hemos hecho. Buenísima. Ojo, la deja. Bueno. Ay, qué lástima. Muy complicada. Creía que le iba a pegar más fuerte. Pero no ha sido así. Venga. Oh. No, pero ¿por qué se me ha quedado...? Bien. Buena, buena, buena. Vaya golpe de mierda. Oh, otro golpe de mierda. Bien. Hemos recuperado, hemos recuperado. Como lo sabía el paralelo. No me ha dado oportunidad. Yo creo que a lo mejor llegaba. Pero bueno. Ha usado bien el liftado. Así que es lo que hay. Flojita. Que tenga que subir. Y ahora sí. Bien. Bien, 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 bien. Buenísimo el ángulo. Buenísimo el ángulo. Sí, 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 sí. Pues ahí tenemos el partidillo. Buena victoria. Al final en blanco. 3-0. Y esta ha sido la que ha llegado. Y al final, mira. Je, dejadita. Dejadita que técnicamente no es una dejada, ¿no? Porque creo que, si no me equivoco. La dejada se considera cuando la bola bota dos veces en el cuadro de saque, ¿no? Vale. Jugar siguiente ronda contra Serena, imagino. Exacto. Y bueno, vamos a ver qué tal. De momento, no hemos tenido ningún problema contra Serena Williams. De hecho, siempre ha sido bastante fácil. Vamos a ver ahora qué tal se nos está. Con Wozniacki jugamos la final del Open de Australia. Y creo que con Serena a lo mejor la semifinal o cuartos. No lo sé. Pero no deberíamos tener problemas, aunque esto sea una final. Quizás en una final de Roland Garros, de Wimbledon o del US Open o de la ATP Finals. Hay una final y sí que puede ser que Serena sea mejor, ¿no? De lo que ha mostrado. Porque... Porque, bueno, en esos partidos los jugadores top dan un nivel extra. Al menos en el masculino era así. ¡Puah, chaval! ¡Vaya sacazo! Bien. Venga, a tu casa, amiga. No me esperaba el saque, que ha sido a 168, pero... Se ha notado como a 198, la verdad. ¿Y este saque qué? A 155. Eso está raro, tío. O sea, no... No sé. A mí me da la sensación... No solo visual... ¡Puah, chaval! Le vaya efecto. Vale, buena. Me la he jugado, he dicho. Vamos a cubrir el paralelo. Venga, va, ¿eh? Puf, hay que acostumbrarse. Vale, flojita. Vamos a ver su revés. Que... Vale, bueno, ha llegado, ha llegado. Era lo importante. Era muy complicado lo que intentaba hacer. Así que no pasa nada. Angula demasiado, ¿no? Vale, a los pies un poco. Y subimos. Bien. Joder, qué... Meñazo, tío. Nada más tiempo a golear. Bueno, bueno, bueno. Serena está diciendo... ¡Eh! Carolina. Nuevo año. Bueno, nuevo año no que tengan el Open de Australia motiva. Pero... Se ha enfadado, ¿sabes? Se ha enfadado porque le he quitado eso. Le he quitado las semis. Le he quitado el cuarto. Le he quitado la posibilidad. No, 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 no. Le he quitado la posibilidad de ganar un gran slam más. Así que, claro, está molesta. Bien, el ace. Buenísima. Y para tu casa. Vámonos. A ver si la conseguimos engañar. No. Buenísima. No, no, pero... ¿Por qué se va así atrás? Y ya está. Me voy yo un pelín hacia atrás, ¿sabes? Por si me va a hacer un globo. ¿Qué pasa? Que lo que detecta el juego es que... Las quiero... No las quiero bolear o algo, ¿sabes? ¿Por qué me he ido tan, tan a la izquierda? Yo tengo que controlarlo. Venga, va, va, va. Uy. Ay, qué pena. He cambiado. Pues no pasa nada. Le he agrujido, por cierto, que ha metido la silla. No sé si lo habéis escuchado en el anterior punto. Bien. Angulamos. Ahí está. Paralelo está bastante bien cubierta la bola. Tiende a irse detrás de las flores, ¿eh? Tiende a irse detrás de las flores. Yo pondría ahí algo. Vaya segundo sac, ¿eh? Buen ángulo. Buena también. Y aquí me la va a reventar. Y potoma. Y potoma. Mira cómo le pega puñetazos al cordazo un poco. Serena. Porque sabe que lo ha tenido. Sabe que lo ha tenido. Y se está poniendo nerviosa. A ver el paralelo. A correr. Era claro y profunda. ¡Uh! Sube como desquiciada. Y vámonos. No sé ni qué he hecho yo también, ¿eh? Me he puesto nervioso y le he dado a subir. Y lo he ganado por poquito, tío. Buenísimo. Muy buena también. Y cuidado aquí porque... Ya está. Muy bien. Pues nada. Ahí estamos. Tira la raqueta. Tira la raqueta a Serena. Y se pone a pensar. Es decir, me cago en Panini que me va a ganar otra vez la loca esta. La loca de Carolina. Que me va a ganar. Y yo sigo sin cubrir el centro. Que me ha hecho ya no sé cuánto. Seis. Ahí. Se me quedó bajita la bola. ¡Uh! ¿Qué ha... ¿Qué ha... Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué ha sido eso, tú? ¡Pum! Da en la red. Y este golpe no sé ni cómo ha sido. No sé si ha sido con el cortado o con el plano. Porque le he dado los dos a la vez. A lo mejor ha sido con el cortado, ¿no? Puede ser. Tiene más pinta porque suele angular más. Serena, hija mía. Cúbreme el centro. Bueno. No voy a subir. Vale. Dejada que no me la cuento. Y ya está. Y ya está, Serena. ¿Qué quieres que te diga? Amiga. ¿Qué quieres que te diga? ¿3-1? ¿1-0 al final? He perdido su saque. ¿No? En el primer juego. Y luego. He ganado mi saque. A perder suyo. Llegan a mi saque. Estadísticas por tal. 5 minutillos de partido. La verdad que bastante rapidito. Vamos a por la final contra Safina. Que me cae muy mal. Porque me ganó. Creo que fue la primera top contra la que jugué. Y me reventó. Me reventó. Me reventó. Pero bueno. A por la final. Y creo que me he enfrentado ya a casi todas las tops, ¿no? No sé quién me falta. Pero diría que me he enfrentado a todas. Luego lo vamos a ver en el ranking. Ostras. Por cierto. Tengo que hacer sitio a la grabación. Vamos. ¡Cole! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué buena tú! ¡Brutal! ¡Vaya pedazo de revés! ¡Loco! ¡Bien! Me esperaba el cruzado. Porque parece que tiende a cruzarla. Así que de momento le voy a sacar un poco más a la derecha. A ver qué hace. La va a cruzar. La va a cruzar. No. Ahora paralelo limpio. ¡Wow! ¡Madre mía! Con la chiquilla. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale. Vamos a jugar liftado entonces. A ver qué tal se le da. ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Vaya boleón que he hecho! Lo he hecho. Y lo he tenido que hacer perfecto. Era la bolea complicada, tío. La bolea con el botón del liftado. Que es bastante más complicadillo. Bueno, mira. Lo hemos metido. Creía que llegaba al final. Porque ha faltado precisión ahí. Pero vale. Uy, uy, uy. No veas si grita la colega. Esta da miedo también. Muy bien. A ver. ¿Lo podemos repetir? No. Dejadón. ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Qué cantada, loco! ¡Qué cantada, tío! Y muy bien angulado, ¿eh? Por parte de esa fina. Pero, fíjate. Pero es correcto como lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho con la pierna derecha. Ahora voy a jugar. Vale. Bien. Vale. Y ahora el paralelo. No me deja el juego. No me deja el juego, tío. No me ha dejado el juego irme a la derecha. El script. Ostras, chaval. Vaya ley. Ojo que llego, ¿eh? Venga. Los pies un poquito. Y... ¡Bimba! Me toca apretar a mí. Pero yo se lo afiré todo para ganar. Safina, aprende. Esto es faltosa. Ay, qué pena. Venga. Vamos a subir. Que tiene pinta de que la iba a cruzar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo un gran problema. Tengo un gran problema. Y es a la hora de golpear. Aquí... Ha ido al centro de nuevo. ¿Por qué ha ido al centro? Entiendo que es porque he dejado de apuntar, ¿no? Cuando me he tirado. A lo mejor... Todavía está recogiendo la información. No. Muy, muy, muy. Muy mal, muy mal, muy mal. Venga, va, ¿eh? Concentraciones. Que hemos perdido dos bolas de partido. De partido, no. De break. Bien. Flojita, angulada. Y ya está. Lo ves. Fácil. Bien, bien, bien. Vale, fuera. Segundo saque. Vamos a ver si podemos apretarlo. Vale. Defendemos. Buenísima. Y ya está. Pero bien, ¿eh? Bien. Creo que me ha dejado el WhatsApp abierto en el navegador. Y creo que ha podido sonar algo. Vale. Ahí, ahí sí te podías haber tirado, ¿eh? Ahí sí te podías haber tirado, amiga. Vale, bien la dejada y tengo mucho miedo. Buenísima. Venga, bien, bien, bien. 180. Buenísima. No sé por qué me he ido más a cubrir la derecha. Cuando debería haber hecho justo lo opuesto. Buenísima. Bueno, bueno, bueno. Bien jugado Safina, ¿eh? La verdad que vaya leches que está repartiendo. Pero yo... Tranquilito. Tranquilito a la T. Tranquilito abierto. Ahí está, no tan tranquilito. Buena. Bien. Flojita. Que tenga que correr. ¿Por qué no le dan? ¿Cuál debería haber mantenido el botón? Venga, va. Toma ya. Cada vez más cerca de la T. Bien. Llega. Llega. Llega a esta también, loca. Ahí salió. Vale, perfecto. Vamos a ver si la podemos engañar un poquito. La engañamos. Ahora es el momento de romper. Vamos a ver si conseguimos la rotura. La verdad que me gustaría. Buah, la dejada se me ha quedado demasiado. Que vaya leche que pega, ¿eh? Muy bien, muy bien hecho. Muy bien hecho, la verdad. Da miedo. No, me he equivocado completamente. Ella también. ¿Va a llegar? Va a llegar. Bueno, me había equivocado completamente. No pasa nada. Vamos a ello. Qué buena, tío. Estaba más atento yo a la T. Pues tomáis. Pues ya. Vaya hostia, ¿no? Buena. Bien. Angulamos un poquito. Profunda. Que tenga que correr. No, hombre, no. La dejada que te salga, colega. Ojo, qué mierda de golpe. Venga, vamos. Y tampoco sale la dejada. Me cago en todo, tío. Saffina. Bien. Buenísima. Y buenísima. Ahí está. Ahí metiéndole ya el foie. Metiéndole ya la fuerza. Uy, qué poquito ha faltado para la línea. Qué buena. Cañito. Al recogepelota. Y ace. Es que deja mucho hueco. Deja mucho espacio, amiga. En el centro. Y ya está. Bien, bien, bien. Tenemos que romper aquí. Sí o sí. No tengo ganas de jugar un T-Gre. Vamos a ello. Podríamos haber terminado el partido así ya. Tres o cuatro minutos, la verdad, ¿eh? Pero también te digo, está jugando muy bien. Está jugando muy potente Saffina. Dios. Y me está costando. Tres o cuatro minutos. Vaya ángulo, loco. Buscaba el contrapié. A ver esa Flojita Va a llegar igual, pero bueno Me encantan las físicas, tío, del entorno Eh, un poquito porquería Vale Buena Bien, profunda ahí Contrapié de dejada ¿Habéis visto el contrapié en algún lado? Yo no Bien Pues 30 iguales, con la tontería Y la tiró al pasillo No te puedes concentrar conmigo, amiga Joder, no me sale la dejada ni de coña No meto bien la dejada, tronco Cuesta los contragolpes, eh Corre Corre Bien, defendido Sigo corriendo Bien Buen ángulo, lo tenemos Buenísima Y voy para adelante también Punto de partido Punto de partido Vamos a ello Vaya hostia Vaya hostia No hay forma ahí No hay forma ahí, gente Vaya leche Que ha pegado Y aquí igual ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me cago en todo Coquina O sea, voy a intentar poner ahora al revés A ver si puedo Pero como no se la ponga bien Y se invierta Pues eso A ver el ángulo No Pues hay break Hay break Hay break No Hay saca flojo sin querer No, si al final pierdo al final, eh Vaya línea Bien defendido Corre, 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 corre Bien defendido Venga, va Vamos Lo metemos un poquito en pista Buah, vaya línea Es para atrás Buenísima esa Brutal Además le hemos pillado la pierna a cambiar también Me lo comía, eh Me lo comía, eh El efecto ese que llevaba Me lo comía, loco Buah, y saca 170 segundos Bien Muy buena Profundita Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Sí, sí Y la sacamos Que abran otro paquete de bolas Que abran otra Otro bote Sí Con los ace Y demás Sube, 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 sube Buah, buenísima Bien el ace Si eso lo tenemos asegurado Mejor que mejor De momento Tenemos aquí la ventaja Bien Bien también Y Potencia No ha habido mucha potencia Pero bueno Para la colocación O sea más o menos bueno También me sirve Buen ángulo Buenísima Buenísima Sí, señor Y a correr A correr Vamos Pues le gané con una bola corta Una oleada de dejada Sí, señor 4-3 Partidazo La verdad Nos ha puesto en apuros Bastante Lo que pasa Que claro Si llegamos al Tyvek No voy a decir Que tengo Las de ganar Porque tampoco Pero Es verdad Que aseguramos Un montón O sea Nuestro saque O sea Ya no nos rompen Nuestro saque Por lo general Podemos perder Algún punto En el saque Lo que sea Pero También es verdad Que tenemos Un ace Bastante consolidado Que es el Del Dios Ahí suele haber Ace La verdad Pero bueno Vamos a seguir jugando Un poquitín más Un poquitín más Volver al menú de carrera Obtenemos los mil puntillos Ahí están Y 26 mil fans Genial Vamos a ver Ahora Qué tal Con Abril Y cuál jugamos También De momento El ranking Se mantiene Todo Igual Idéntico Bouchard Ha subido Que estaba La pobre Un poquito peor A ver Contra Estepanova No sé Si hemos jugado La verdad Es que no lo recuerdo Contra Jalena Jankovic También Contra Ivanova Y sí Un par de veces Safina Bastante más Wolneaki Y William También bastante más Con Esbola Nareva También bastantes más Y contra Estepanova Que a lo mejor Hemos ganado una vez ¿No? No, claro Estepanova No es nadie Coño Bouchard Pues con Bouchard Sí que hemos jugado Una vez Solo Estepanova Es que me suena Tío Estepanova Existe ¿No? Gente O sea No es esta Y a lo mejor No es Irina Pero me suena Un montón Estepanova Es que no sé Por qué Pero me suena Un montón Vale Vamos a jugar Siguiente torneito Vamos al torneo Especial Y seguimos En pista dura Quizás Quizás seguimos En pista dura Vamos a ponernos Un poquito más De De fans Tertulian Tenexión Venga va Ok Ahí lo tenemos Y vámonos Que nos vamos Ahora sí Yo creo que vamos a jugar El de Miami Porque No tengo ganas De Monte Carlo La verdad Además ya lo hemos jugado ¿No? ¿Lo jugamos anteriormente? ¿O no? Es que no lo sé Tío Molaría Poder saberlo Pero no me acuerdo Así que Nada Vamos a jugar El de Miami Pistas Duras Amash No poder Y no sé Si lo voy a completar No sé si lo voy a completar Pero uno o dos partidos Igual sí que juego Vamos a ver un poquito El cuadro De momento Estamos Estamos en la parte derecha Safina Está por aquí O sea que a lo mejor Tengo que jugar otra vez Contra Safina Tiene de hecho Toda la pinta Porque le ha caído El cuadro más fácil De la vida Y Helena Estianovic Pues Por aquí Por aquí Por aquí nada Y por aquí nada O sea que Ok Pues contra Jankovic Y luego contra Safina Vale Vamos a ello A lo mejor No ganamos la final Pero bueno Tampoco pasa nada Artista de las voleas Y de las tejadas Es una artista Además tiene cara De artista ¿No? Francesa también Vale Pues venga Vamos a ello Y vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Rapidito A ver si podemos Ganar rapidito Y el próximo día A ver si puedo Grabar pronto Uff Madre mía La línea A ver si podemos A ver si puedo Grabar pronto Y grabo eso El Roland Garros También te digo Que no sé Que capítulo fue Creo que fue El cuarto O el tercer O el segundo No recuerdo bien Que capítulo Pero Youtube Tardó Diez días En En ¿Cómo se dice? En ponerle la calidad ¿Sabes? En procesarlo En procesarlo Sería la palabra O sea En procesarlo En 1080 Tardó 8 9 días Y no estoy Ni exagerando Ya me gustaría Exagerar Es que madre mía Ya me gustaría Exagerar Pero no Bien Bien la dejada Bien la dejada Hombre Esas son las dejadas Que me tienen que salir Contra Contra las top ¿Qué pasa? Que contra Las top Pues tengo Más presión Y no sale Todo tan bien En cambio Contra La artista Esta Pues Me da Exactamente Igual Pimba Vale Ahí te podías Haber tirado Amiga Bien Nos vamos Un poquito Para Quería que me había dado A mí Por un momento Pero no Se ha quedado en la red Y perfecto Todas las caras Diferentes Que hay Me flipa De verdad Todos los caretos Diferentes Y ya está Y ya está Pues me ha gustado El partido Contra Safina La verdad Y buenísima No, no, no Soy una crack Esta chica Es una crack A los pies Un poquito Seguimos abriendo Ay Que pena Quería muchísimo Más ángulo Tal que así Perfecto Oh Que lástima Lo tenía Lo tenía ganado Pero bueno No pasa nada Vamos a ello Eso si lo saques Es una cosa Que me gustaría Mejorar Madre me La volea Es La leche Perfecto Dos bolitas De Partidito La primera La vamos a tener Ahora Así que venga A correr Bien Defendemos Uf Vale Y vale Bien 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 jugado Vale Pues Muy bien jugado Vamos a por la siguiente Jugar Siguiente Ronda Ahora Que nos toca Simona Eli La verdad Que en este Torneo Se han ido Todos Al torneo De tierra A Montecarlo Que no le salía Todas las Tops Se han ido A Montecarlo ¿Qué significa Eso? Pues significa Algo muy claro Y es que Sabían Que yo me iba a ir A este torneo Y me tienen Miedo Sobre todo Serena Me tienen Miedo Y saben Que esta superficie Para mi Es la mejor Ojo La red La red Me ha mejorado La bola La verdad Oh Que mala Bien Bueno Regular Vamos Venga A ver si mejoro Ahí está Un poquito mejor Bastante mejor Mucho mejor Vámonos Que nos vamos Y ahí terminamos De acercarnos Ha costado un poquito Por cierto Esta chiquilla No sé que hace Bueno De momento Subir No ha faltado Irme para la derecha Amigos Cago en panini Chaval Corre 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 ¿Llegamos? Si No No hemos llegado Vale Cuidadito Uf Que mal Centrovisado Vale Hemos llegado Intenta subir Angulito La va a reventar Y Vámonos El liftado Está El liftado Está Bastanto Pero Quiero subir Ahí está Uf Quiero subir Pero no encuentro El momento No lo encuentro Vale Continuemos Reanudar Vale ¿Cómo iba esto? 40 Vale Tenemos que romper aquí Tenemos que meter Tres puntitos rápidos Y para su casa Venga va Vale Bien Buenísimo Guau chaval Me he quedado demasiado Me he quedado demasiado Parado Buenísimo el saque Si señor Y vámonos Que nos vamos Poco lift Aete Boleamos Uy Que buena Zancada Buenísima Esa Bien 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 Buenísima Y buenísima Buen saque Y a tu casa Perfecto Limpio Así me gusta Vale Estamos en la semifinal No 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 Que va Estamos en cuartos O donde estamos No Estamos en la semifinal Ostras Pues no lo sé Donde estamos Igual estamos en cuartos Si Estaremos en cuartos Creo Luego nos tocará una top Que será semifinal Y luego la final Contra Safina de nuevo Vale Subimos Guau Que lenta Que lenta Pero bueno Vamos a ello Cuidado con el cortadete Vale Bien Bien Subimos Bien Bien Vamos Y ahora Si que si Tenemos tres bolitas Igual en el saque De antes O en el resto De antes No teníamos nada Pero En este Si que tenemos Cosillas Buena Vámonos Flojita Y para tu casa A ver Perdonad si Escucháis El El Guasa De fondo Sube 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 Bien Bien Eso lo dominamos Eso pues Pronto lo dominamos Pero muy 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 bien Toma Chaval Intentando engañar Que buen Cortado Uy Buscándola T Ya está Todo muy me ha ido Para atrás ¿Eh? Todo muy me ha ido Para atrás Perfecto Pues Una más ¿No? Yo creo que nos da tiempo Una más Y vamos a por ello Siguiente ronda Jugamos Contra Semifinal Hanovic Vale Cuidado Experto en llegada Más largo mejor Y Fatality A ver que tal Estira Estira Y vamos a pasar A esta presentación Buen saque Buen revés Bien El revés Me gusta el revés Bien 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 Buena derecha Buen parrillo Que hemos Realizado Así que Perfectísimo Bien Sigamos Angula Angula Bastante Yo angulo También Una barbaridad Y hasta luego A ver De momento Le estamos ganando En su terreno Vale Profunda Ya que está metida Y ahí está Muy bien Estamos Estamos jugando Con una seriedad Increíble No es mal Que me ha acercado Si no Esa no me lo ha pillado Ni de coña Pero ni de coña Mira que dejado Y luego El ángulo Que ha realizado Locura También Locurita Bien Ese punto Lo tenemos Ya Vamos Lo tenemos Dominado Uf Claro Como me gustaría Que haya más Libertad de movimiento En este juego En las voleas Sobre todo Buen ángulo Buenísimo Iba a subir En dos tiempos Pero al final No ha hecho falta Muy buena Muy buena Y ahí Buscaba el ace De nuevo Y ya está Muy bien Pues está un poquito Enfadada Vamos a ver Si podemos romperla De nuevo Y jugamos la final Que creo que También me daría tiempo Al final Valga la redundancia Deja de correr Amiga Que a esa no se llega Vamos a ver Si podemos jugar Estos restos Igual de bien Que jugamos El anterior Que lastimo Así es hablar Para perder Pero bueno Con meter Cuatro puntos Seguidos Ya valdría Ah tío Bien Ese golpe Me gusta mucho más Llega Ah vale Me falta Ahí está Ese golpe Ese golpe Me falta O sea Me falta Sincronización Un poco Tío Porque yo creo Que estoy Estoy a nada Ahí no tengo que hacer El paralelo Porque me ha echado Demasiado Y luego abre Con muchísimo ángulo Y no llego Bien Vale La tira afuera Un poquito de suerte Vamos a cubrir Un poquito más El pasillo Ojo La hemos pillado De locos De locos Línea Línea ¿No? Vale Buena Defendiendo Angulando Un poco La verdad Me ha parecido A mí Corre Ah Quería que iba A subir Buen ángulo Muy buena La verdad Ay Qué mierda Ha sido ese golpe Buena También Y buenísima Con la cara Que se ha quedado Parecía Dory Bien ¿Qué ha pasado? Falta un pelín De colocación O algo Vale Buscando ahí Un poquito Los ángulos La profundidad Porque se me va Para arriba La compañera Buscando ahí El contrapié Bien Y profunda Uf Bien No se iba a llegar Vale 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 A ver si podemos Apretar un poquito Hacia su Cuerpo ¿No? Buena Buenísima Buenísima Vamos a rotarlo Vámonos Me intento ahí Echar la bola Alta Era lo mejor Que podía hacer Por eso No me he pegado Yo mucho La red Buen revés Me encanta Que pedazo De revés Vamos a ver La repe Tengo que hay repe ¿No? Repetición Ahí está Quería que iba a ser La de la dejada Pero bueno Al final Así El premato Este Así que nada Siguiente ronda Ahora Y última Vamos a por la final Otra vez de nuevo Contra Safina Vamos a ver Si esta vez Podemos Ganarle en tres Y no realizar Un Un Tiger Vamos a ver Que tal A la pobre A la pobre Desafina Tío Bueno Bien el revés Me gusta El revés También es verdad Que tenemos Más potencia En donde En nuestra derecha Porque todavía Tenemos Bueno No sé Donde tengo Más potencia Pero el revés Me gusta más Las cosas Como son Uy Ah tío Buscaba la profundidad A tope ¿Por qué Se quedan En el centro Tío Esa bola Entiendo que Porque son Demasiado Complicadas Buenísima Ah Me ha faltado Un poquito Más de colocación Eso es Uff Flojita Bien Buenísima Habría que hacer eso Si no en la otra Llegaba todo Y apretaba Bien El paralelo A ver Contrapié No ha habido Contrapié Buenísima Sí señor Hay que aprovechar Eso Angulito Y profunda Sube No hombre No Es un bug Eso es lo que ha pasado Es una especie De bug Buenísima Que profundidad Ya Estaba claro Le he dejado Una bola Súper alta En su drive Eso no puede ser Corre Oh Bien Buena Buenísima Buenísima Bien 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 Claro Tío No pasa lo mismo Pero esta vez con el revés No le puedo dejar esas bolas tan altas Vale Cortadete Buenísima Ojo con la dejada Ni tan mal Me la juego Buenísima Buenísima Tío Buenísima Brutal Brutal Ojo Otra bola altísima Tío Pero es que no No es fácil Restar Esa es buenísima Y a la tercera ¿No? Así va la tercera O la cuarta No lo sé Pero bueno Vamos a por nuestra T Buen saltato Un remate Hacia atrás Viéndonos Hacia atrás Creía que se iba a ver Un poquito mejor Pero No No ha sido el caso Venga Llega eh Podría haber apuntado Hacia ella También te digo La próxima Voy a intentar Apuntar hacia ella No por Querer En el cuerpo Sino por Por ver Que hace el cuerpo Buah Buenísima Bien Ha llegado Buenísima Tenía que haber apuntado Hacia ella Me ha apuntado Hacia la derecha Qué buen revés Me encanta el revés Vamos a subir Ya Bien Buenísima Buenísima Esa derecha Vamos Sube Muy bien Jugando como Una auténtica Pro Buena No 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 Me he equivocado He pensado Globo Globo Me caga Globo tío Globo Era globo Ah tío Qué fallo Buena Y eso ya Imparable Ese revés Le sale genial Lo hemos hecho ya Varias veces Ese tipo de revés Le sale Increíble Ah y como ya he dicho Creo Alguna vez que otra No Venga va Corre Ah bueno Le hemos dado al menos Es que qué profundidad La potencia La profundidad Lo es todo Y lo realista Que es Nada Ese revés Es una locura Lo realista Que ha sido Ese Ese golpe Que hemos fallado Uf A correr No tío Pablo Qué haces Parece que quiero perder Colega Venga va Buenísima Buenísima No tío Pero Era un cortado Y ya está Pero quería hacerlo De mal a tiempo Ay Bueno Ganemos con nuestro saque Y no pasa nada Coraje tío Va a llegar Claro Hija mía Lóete más rápido Qué buena Ahí van los reflejos Ahí van los reflejos No Qué lástima Esta vez se ha apuntado Un poquito mejor Vamos a ver Qué lástima Pronto Sí Pero ha ido Al centro De nuevo Qué lástima Que no haya ido Super Podría haber Es que Creo que Ha sido porque No le he dado Perfecto Bueno Vaya saque Raro que me ha hecho El personaje Bien 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 Vamos Bueno Bueno pues al final Vamos a ver otra vez Cómo se ha tirado Pero Me encantaría Que alguna vez Ganáramos algún punto No solamente De las veces Que me he tirado Que han sido Unas cuantas ya Solo creo que Hemos ganado Un punto Solo nos metió A bordo O dos Como mucho O dos Como mucho Pero bueno Otro master Mil ganado Así que hemos jugado Tres torneos Los tres ganados Lo cual es Bastante bien Está muy contenta Carolina y yo también Por supuesto Porque estamos Teniendo un level Bastante Flipante Con saque Bolea Me gusta Mucho Me gusta Mucho Tío Un partidito Carlitos Alcaraz Contra Carolina Molaría un montón Lo que pasa Que creo que No se puede hacer Por desgracia Pero bueno Vale Pues Hemos ganado Otro Otros mil puntacos Nos ponemos De momento A solo 70 puntos Así que Bastante bien Desbonareva Y ojo Porque ya Los siguientes Partidos que ganemos De aquí Vamos Para arriba De aquí Vamos Para arriba Carolina Y aquí Lleva Muchísimos Puntos Habrá ganado También A ver Que ha hecho Ha ganado En el De Roma Y ha llegado A la final De Monte Carlo Mientras que Serena Llegó a la semifinal Y luego Monte Carlo Campeona Ok Bastante guay Bastante guay Aquí hay una lucha Importante Que tenemos que hacer Que empiecen a perder Puntos En cuanto al Ranking To spin De la temporada Esta Normal y corriente Nosotros vamos Primera Y vamos con Bastante Solvencia Por el momento 1150 puntos Veremos más adelante Que hacemos Pero En principio Ah bueno Toca todavía Madrid Vale Pues En el Próximo vídeo Jugaremos Madrid Y seguramente Gran parte De Roland Garros Próximo capítulo Gira de Tierra Porque Hoy ha sido Terminar la gira De Pista dura Realmente Empezamos con El Open de Australia Y hemos terminado Aquí con Con el De Miami Así que Guay En el capítulo Que viene Incluso Si puedo Ganar O sea Si puedo Terminar Roland Garros Pues Perfecto Que lo ganamos Genial Que no lo ganamos Pues a ver si al menos Quedamos finalistas O en las semis Lo suyo Es llegar Al menos A las finales Para así Obtener los máximos puntos Porque Como decía Pues El objetivo Principal De esta chiquilla Es Llegar A hacer Top Número Uno Y aquí No creo que hagamos Nada En principio Aunque aquí Nos dan más fans Y todo el rollo Y no sé Si sería interesante Hacer estas cosas También Yo creo que Igual sí Son 3 y 3 6 Y nos quedan Todavía 6 meses 7 8 8 meses Si Yo creo que Deberíamos hacerlo Porque además También Tenemos Otros eventos Especiales Que serían Los partidos De ensueño Que también Molarían Poder jugarlo Por ejemplo Este es Contra Jim Curier Lo cual No tiene Tanto O sea No tiene Claro Es que Claro Los partidos De ensueño Me gustaría Me gustaría Hacerlos La verdad Me gustaría Hacer los partidos De ensueño Me molaría Pero bueno Lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Muchísimas gracias A todos los que siguen Apoyando Los vídeos Y demás Y sobre todo A los que lo ven Y demás Y comentan Y apoyan Con likes Suscripciones Todo eso Todo el rollo Que ya sabéis De verdad Muchas gracias Como siempre Pues leo los comentarios Y lo único malo Entre comillas Que esta serie Pues la grabo Con bastantes días De antelación Ya que con esta calidad Y tal Pues youtube Tarda bastante En procesar los vídeos Y por eso Pues también lo grabo Con bastante antelación Por eso si me decís Juega este torneo Juega este otro Pues a lo mejor Justo cuando ya me lo habéis dicho Ya he grabado Ese vídeo Donde no he jugado Ese torneo Y he jugado otro Así que pido perdón Por eso Pero bueno Es que no se puede hacer De otra forma Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!